Hola, mi nombre es Marcos y hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre el patrón antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre el patrón es, cuidado con la web en la que compras el patrón, ya que el patrón solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, te dejo el enlace a la web oficial con un 50% de descuento, más abajo en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué es el patrón? ¿Funciona realmente el patrón? Mucha gente quiere estar segura de que el patrón funciona. Quieren hacer esto antes de comprar para no arrepentirse del dinero que gastaron. El medicamento tiene una excelente reputación y muchas personas han confirmado su alta efectividad. No hay duda de que se pueden lograr cambios positivos. El fármaco es eficaz y ha sido aprobado por todas las autoridades reguladoras. Ni siquiera tienes que preocuparte de si funciona o no. Hay miles de veces más críticas positivas que negativas. Esto demuestra una vez más la calidad del producto. Si lo pides desde la web oficial, no tendrás ningún problema. Investigué el producto en internet y encontré varios informes positivos. Por eso tenía más confianza en comprar el patrón. El producto llegó rápido, no tuve que esperar mucho. Empecé a usarlo el mismo día y hoy con sólo 15 días de uso, puedo decir que estoy teniendo muy buenos resultados. A mi esposa le encanta. Con el patrón, mi libido es más alta, tengo más energía y el sexo dura mucho más y es duro como una roca. Ahora puedo decir que vuelvo a tener una vida sexual plena. Espero que esta breve reseña del patrón te haya sido de ayuda. Mi consejo, el patrón ahora está al 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. Recuerde que la salud de un hombre es muy importante y sin ella un hombre no puede ser considerado como tal. Así que empieza a cuidarla antes de que sea demasiado tarde.